En este video te contaré cinco tipos de trabajo extra y muy sencillos que te pagan más de 100 dólares. Es muy conveniente porque los freelancers trabajan en promedio 13 horas a la semana, pero tan solo uno de cada cuatro será lo suficientemente afortunado como para ganar más de 500 dólares al mes y solo uno de cada diez ganará más de mil. Esto suena a mucho esfuerzo con pocas probabilidades de ganar algo que valga la pena, pero lo que es sorprendente es que las proyecciones apuntan a que para el 2027 la mayoría de la fuerza laboral serán trabajadores autónomos, a menos de que la utiligencia artificial avance tanto como para que los trabajos sean reemplazados totalmente por robots en el corto plazo. Como esa idea todavía está muy distante, les comparto este listado de cinco trabajos que puedes hacer fuera de tu horario de oficina, pero que te van a pagar algo mucho más decente. Bienvenidos a The Sigma Show, mi nombre es Juliana y si es la primera vez que visitas el canal, te invito de una vez a suscribirte para estar enterado de todo nuestro contenido de finanzas personales. La primera idea es arrendando una de las habitaciones de tu casa o poner la unidad completa en Airbnb. En este otro video les contaba de cómo el mercado inmobiliario se ha afectado por la cantidad de viviendas listadas para estancias cortas y por qué ya no es tan atractivo invertir ahí. Pero lo que puede ayudarte a ganar más de 100 dólares a la semana es arrendar al menos una de las habitaciones que tienes desocupadas. Será toda una aventura hospedada en tu casa a un extraño, pero también podrás hacerlo recibiendo estrictamente referidos a estudiantes internacionales o gente que vaya de paso y necesite un lugar amoblado. Para que se hagan una idea, si es que les gusta esto de Airbnb, en el 2021 hubo 300 millones de reservas que fue un incremento del 55% respecto al 2020. Por supuesto, cualquier indicador del sector turismo y de hospitalidad se verá grandísimo al compararlo con el año de la pandemia. Pero el cuento va a que en promedio los anfitriones ganaron 924 dólares mensuales, siendo esta la actividad de economía compartida que más dinero deja. Es decir, de todo el Geek Economy, que son los trabajos esporádicos que se originan en plataformas digitales y que consisten en aceptar encargos de una duración concreta y sin exclusividad con la empresa contratante, como es el caso de Uber, Lyft, DoorDash o TaskRabbit. Son trabajos muy flexibles que puedes hacer en cualquier momento que tengas libre, pero la realidad es que si hacen el cálculo de cuánto se podría ganar por hora, no es que sea mucho porque depende de la demanda del tipo de mercado y de qué tan conectado y activo estás dentro de la aplicación. Dentro de las economías compartidas, donde hay más oportunidad de ganar es en Airbnb, pero por supuesto debes ser dueño de una propiedad o al menos contar con la autorización del propietario para poder subarrendar, pero en definitiva te dará un dinerito con el que incluso podrías vivir gratis. La segunda idea, hablando un poco de propiedades y de mercado inmobiliario, consiste en tomar fotos para las personas que están vendiendo su casa. Una buena foto puede hacer que crezca el interés de los visitantes por el inmueble que están vendiendo, pero los tours virtuales están muy de moda, esos en 360 grados, y son aún mejores. Esto la ratifica la asociación de Rialtros, que dice que después de que una persona ha hecho el tour virtual, su interés y las probabilidades de compra aumentan significativamente. La fotografía está usualmente incluida dentro del paquete de marketing, pero hay bastante oportunidad porque tan solo la mitad de los agentes inmobiliarios toman las fotos, lo que significa que hay otro 50% que lo está subcontratando y que están pagando alrededor de 200 dólares por proyectos. Pero atentos, porque aquí hay un pedazo más. Adicional al tour virtual, también pagan las fotos de la casa, y si logras hacer el paquete completo, podrían pagarte algo más de 400 dólares por toda la actividad, que no debería tomarte más de 4 horas, incluyendo el tiempo que gastas desplazándote hasta la vivienda y el procesamiento de las fotos. Así las cosas tendríamos otra manera de ganar 100 dólares por hora. Pero hay que ver la otra cara de la moneda, que sería el costo de la cámara, y aquí hay tantas opciones como bolsillos y necesidades. Están las más sofisticadas, que podrían costar más de 3.000 dólares, pero si vas a Amazon encontrarás muchas más alternativas. No sé cuál sea la calidad ni cuánto se demora en procesando, pero hay para todos. Ahora, la tercera alternativa. No tiene nada que ver con vender productos en Amazon ni con ser conductor de Uber. Es ir a plataformas como Fiverr y encontrar un trabajo de medio tiempo. Los trabajos en Fiverr son para freelancers y puedes hacer consultoría, diseño web, redes sociales, piezas musicales, edición de videos y hasta locución. Te postulas, escribes un poco de ti, fijas una tarifa y así empiezas. Ahora, si desconoces de estos temas, pero tienes físicamente fuerza y energía para ayudarle a alguien en hacer un trasteo, armar muebles, colgar televisores o hacer limpieza, puedes revisar TaskRabbit. Ahí puedes ofrecer tus servicios de handyman, limpieza o incluso como organizador de fiestas y hasta te podrían pagar para hacer una fila en un concierto. Hay mucha variedad y también puedes fijar tu tarifa por hora y el tiempo mínimo de compromiso como para que valga la pena. En TaskRabbit podrías ganar hasta 48 dólares por hora y si empleas 10 horas a la semana, eso serían 1920 dólares al mes. Para nada malo. Con eso podrías pagar los gastos de tu vivienda. Como es de esperar, nada es gratis y la plataforma se quedará con el 15% de tu servicio, pero sigue valiendo la pena. La cuarta alternativa es ser un asistente virtual. O un bot. Bueno, un asistente virtual. No es que se conviertan en un robot, pero es ser la persona del otro lado del computador cuando quieres chatear con servicio al cliente. Los asistentes virtuales hacen tareas administrativas muy variadas dependiendo de las necesidades del cliente, pero los más populares son responder y organizar correos electrónicos, transcribir documentos, agendar citas, organizar información, escribir reportes, diseño web, redes sociales y otras cosas más que se pueden hacer remotamente. Esto lo hice una vez por un proyecto específico en el que la empresa necesitaba apurar una base de datos y les cuento que fue conveniente. Me pagaron buen dinero por una tarea que me tomó como tres días cuando yo estaba en vacaciones. Estos trabajos se han vuelto muy populares y pueden encontrar cuentas en Instagram de nómadas digitales y gente que quiere viajar por todo el mundo, pero por supuesto necesitan dinero para poder pagar por sus vacaciones y su estilo de vida, así que trabajan remotamente como asistentes. Al igual que en todas las demás plataformas, debes registrarte, publicar tus servicios y fijar una tarifa. En promedio, a nivel nacional, un asistente virtual gana 15,87 por hora y esa cifra aumentará en cuanto construyas una clientela estable y en la medida que tus servicios sean muchísimo más especializados. Aunque puedes hacer las tareas mientras ves Netflix, hay trabajos que pueden ser demasiado aburridos, pero bueno, por la plata baila el perro dicen por ahí. Así que busca algo que sea de tu agrado y por lo cual te puedan pagar bien. Y la quinta alternativa consiste en hacer encuestas. Con esta no esperas hacerte rico ni que cubran tus gastos, pero sí te pueden dar unos 150 o 200 dólares adicionales por cada estudio en el que tu perfil califique. Se trata de empresas que hacen investigación de mercados y que son contratados cada vez que las marcas necesitan hacer entrevistas o focus groups para reunir información relevante a propósito de un lanzamiento para obtener ideas que les ayuden a mejorar sus productos o servicios existentes o incluso para desarrollar unos nuevos. Los grupos focales siguen siendo uno de los métodos más utilizados en investigación cualitativa porque son sencillos de hacer y permiten conocer rápidamente lo que piensan los consumidores. Participar es súper fácil, te registras en empresas que hagan encuestas, llenas un formulario con información demográfica, económica y preferencias y dependiendo de tu perfil te envían invitaciones para participar en los estudios que tengan abiertos. El lado complicado es que es difícil clasificar en los estudios porque algunos tienen restricciones, por ejemplo, de que no hayas participado en otros en los últimos meses, especialmente si se trata de la misma industria. O por ejemplo, piden un perfil demasiado específico como que seas hombre o mujer que viva en cierto lugar con cierto nivel de ingresos, de formación económica, preferencias, consumos, etc. Como son esporádicos, tampoco puedes pretender una entrada fija mensual y usualmente los pagan con tarjetas débito virtuales o con crédito en tiendas como Amazon, Target, restaurantes o incluso aerolíneas. Estas fueron mis 5 ideas y aunque seguramente encontrarán trabajos que pagan muchísimo mejor y que se acomodan mejor a tu perfil y necesidades, no está para nada mal intentarlos y tener un dinero extra a tu salario fijo para poder cumplir con tus otros objetivos financieros. Si te gustó este video, un clic en el botón de me gusta será enormemente agradecido y nos vemos muy pronto.